El FC Barcelona dominó con un imperial matcha y lampe para superar al Valencia Basket por 76-57. Antes del inicio del partido se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de la jugadora junior del club basketpenidorm, Alicia Fernández. Empezó fuerte el Valencia Basket con 6 puntos casi consecutivos de Sergi Lishuk. Contra que estaba Justin Dolman muy motivado al enfrentarse a su exequipo. Después de unos 10 primeros minutos igualados en el segundo periodo el Barça pisó el acelerador parcial de 16-0 y matazos como este de Alex Abrines que hacía levantar al Palau Blaurana. Los de Xavi Pascual cada vez se encontraban más cómodos sobre el parquet. Fue Pau Rivas el que rompió ese parcial con este triple. Rivas el mejor de los valencianos con 14 puntos y 20 de valoración. Sin embargo era matcha y lampe el que destrozaba la pintura valenciana. Al descanso se llegó con el marcador de 41-25. Ya en el tercer cuarto San Van Rosson tiraba del cuadro valenciano y anotaba este triple. El belga no pudo terminar el encuentro por culpa de una lesión. Mientras los barcelonistas seguían con paso firme hacia la victoria. Buena acción individual de Tomás Satoransky que logra la canasta. El FC Barcelona dominaba el partido y mantenía su ventaja. Mención especial para un superlativo matcha y lampe que dominaba a placer. 20 puntos, 11 rebotes y 31 de valoración para el polaco. Triunfo de nivel del FC Barcelona que sumó su sexta victoria y se mantiene en segunda posición.